Hola, soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo el ansiado vídeo de maquillándome solo con productos de Primark Así que bueno, un poco más que deciros, he ido a Primark, he cogido unas cositas Sí que es cierto que algunas cosas de la colaboración que os dije que hace Primark con Mina no las he cogido Porque o son caras o no se adaptan a lo que buscaba o no lo había En serio, ha habido mucho drama con la marca para conseguir productos en sí, estaban agotados, solo era mi tono, en fin, un desastre la verdad Pero el caso es que yo he cogido cosas de maquillaje de Primark con un maquillaje que este, este es el resultado final Así que aquí vamos a ver el vídeo para ver como yo he hecho este make-up solo con productos de Primark Bueno, vamos a empezar con esto, importante, también me voy a poner la banda de Primark para sujetarme el pelo Es que mi pelo está en una tapa que ya no sabe si ser una palmera o ser un pelo largo o ser un pelo corto Así que bueno, vamos a empezar con esto, cara totalmente lavada, no está hidratada Simplemente me he hecho pues el skin care de limpiarme la cara Y quería dejarlo así porque tengo un primer, así que vamos a empezar con ello Este es el primer que yo he elegido, sí que es un poco más costoso, la verdad son 6 euros Que es un poco pues más caro que el resto de productos que hay aquí de Primark Y este se llama Daily Detox y es Oil Free and Smoothing Pollution Protection Así que voy a abrirlo y vamos a ver qué tal es Creo que es muy del rollo del porefesional Así que me lo voy a aplicar en la carita, pero sí, sí, sí Es rollo porefesional anti poros Ok, ok, vamos a ver qué tal funciona Así que ahora pienso que lo mejor sería haberme hidratado antes la piel Porque sí que esto no es un primer hidratante, sino que es más bien como para los poros y todo eso Así que bueno, voy a dejarlo aplicado Pero sí que creo que la próxima vez me lo voy a explicar con un hidratante antes Porque si no sé que no se nota la piel bien Se nota suave, es muy suave El olor es bastante agradable, pero sí que noto la piel como que le falta hidratación Que está sequita Voy a pasar a las cejas ahora Porque yo sabéis que siempre me hago las cejas Luego los ojos y luego el rostro Así que voy a empezar con las cejas Y yo para las cejas he cogido este lápiz Que se llama Brow Pencil Que tiene un gupillón en un extremo y en el otro tiene una punta de lápiz Y es bastante económico, cuesta 1.50 Así que espero que vaya bien A ver, me cuesta un poco trabajarlo Y sí que es cierto que cuando paso el gupillón Como que todo el trabajo que he hecho es que en cámara se ve un poco naranja De más, se ve como rojiza la ceja Pero en la vida real es marrón Pero sí que es cierto que como que al pasar el gupillón Pierde como todo el trabajo que hemos hecho O sea, como que se desperdicia mucho producto O sea, es muy extraño Pero sí que decir que la mina es bastante suave Así que a ver si luego con el corrector podemos perfilar bien la ceja Que es lo que quiero Y queda guay Pero sí como que deja muchos rumores No sé cómo explicarlo Pero vamos, que no es aquí la paracea Pero tampoco voy a decir mucho más Porque en realidad es muy económico este lápiz Así que madre mía que he hecho Espero que esto con corrector se solucione Porque yo normalmente suelo hacerme así las cejas Pero no quedan tan, no sé, parche Es raro, es muy raro No veis como que Hago la ceja Pero luego como quiero darle más definición Y vuelvo a difuminarlo Y como que todo el producto se pierde Como que no se queda pegado a la ceja ¿Sabéis lo que os digo? Ahora caigo Madre mía, es que las cejas nos están dando terror Ahora lo vamos a arreglar ¿Vale? No pasa nada Me acuerdo que como La base que he cogido Es de medium a full coverage O sea que es cubriente He decidido no comprarme un corrector Porque claro Yo en mi caso al menos No tengo muchas imperfecciones en la piel Como para usar corrector Y sí que lo he hecho cuando tengo una BB Cream Pero claro, si es una base Cubriente Pues prefiero la verdad No echarle más a la piel Para que no esté muy cargada Así que lo que voy a hacer En vez de coger un corrector Voy a usar la base que he pillado Que es esta Que es en el tono porcelain Y es muy económica Cuesta 3 euros Así que tampoco le voy a pedir muchísimo Pero me va a hacer el uso de corrector Para perfilar las cejas ahora La base sí que está haciendo su función Y decir que es bastante No ligera En plan una base acuosa Pero sí que es bastante Suavecita Liquidita No es como cemento Se ve que es muy ligera A ver que tal se comporta en la piel Bueno, creo que hemos solucionado bien el tema de la ceja La verdad no está tan mal Pero podría estar mejor Y por cierto Yo la base que he cogido Ha sido esta Que es de la marca de Primark Porque las bases que tenían Con colaboración con Mina Eran como 4 tonos O 5 tonos Eran súper pocos Y el más claro era como Hiper mega oscuro O sea, era súper súper oscuro Y dije No, o sea, vamos a ver Vamos a hacer el maquillaje bien Vamos a hacer el ridículo Así que por eso cogí Una base pues más de Primark Porque No Bueno, creo que hemos Al final os ha cogido El tema de las cejas Y no han quedado Tan tan mal O sea En cámara no sé por qué Igual se potencian los rojos Y por eso mi piel se ve incluso Roja roja Y un poco amarilla En algunas zonas Si se ve rara Parece un pastel de fresa y vainilla Pero Las cejas son un poco rojizas Pero en realidad Igual si luego alejo El foco Se ven más pues Como se ve en la diaral Que son marrones Que pegan totalmente Con el tono de mi cabello Así que vamos a seguir Con las cejas El último paso es fijarlas Y para las cejas Yo me cogí como un El fijador de cejas En el tono Creo que este es el medium No, perdón Es el light brown Porque el resto eran como ya muy oscuros Y me costó 1,50 Así que es bastante económico El gupillón como veis es bastante Gruesecito Me gusta más como El gupillón que tiene Benefit Que es más Estrechito Que es lo bueno que tiene Como para peinar bien las cejas Y no estropearlas ¿Vale? El trabajo que hemos hecho Pero vamos a ver Que tal se porta Ok, en sí no pega nada El color de la ceja Del lápiz Con este Porque se ven Que es muy light brown Pero es que de verdad os digo Que no había otro Como Color Que Fuese El adecuado Porque los tonos eran muy oscuros Creo que solo había dos tonos El dark Y el Este light brown Ok Una vez hechas las cejas Vamos a pasar A los ojitos Y yo mismo Con la misma base Voy a usarla como primer Eso sí Y os voy a avisar una cosa Yo no puedo maquillarme Mucho a ras de pestañas Porque llevo Estropeas de pestañas Y solía que la pestaña Se debilitase Se cayese antes Y se estropease Y quedarían feas Entonces yo mi maquillaje Va a ser muy Evitando tocar esa zona Y Por ejemplo La base no va a ir A ras de Cubriando todo el ojo Porque me afectaría A las pestañitas Entonces Voy a hacerlo Así de una forma más rara Espero para que no Os asustéis Y os confundáis He de decir que la base Huele como a A crema nenuco Como a crema para bebé No sé Es muy raro Es como baby powder No sé Bien Los productos que yo he elegido Para hacerme los ojos Han sido estos dos Que os voy a enseñar Primero Esta paleta Que se llama Tropical Strong Que es la eyeshadow palette Que tiene Pues marca primar Y se asimila un montón Al packaging de Urban Decay Totalmente Se parte muchísimo Además Costó 6 euros Me parece una paleta Bastante económica Es como Una paleta Del precio de W7 Y tiene unos colores Pues cálidos Mates Y tiene algunos shimmer Y sí que cogí esta Porque me resultó Muy difícil Encontrar una paleta Que tuviera mates Que si todas las paletas Que hay en Primark Son como Con shimmer Casi todas Y tienen muy poquitas Sombras mate Además En las paletas de Mina Eran como Muy de rostro Y también con sombras De ojos No Era como un variado Y no me gustó mucho Los colores que tenían La verdad Preferí como ir Comprando producto por producto Y bueno Vamos allá con El Makeup Además También me pillé Una Cream Eye Shadow De Mina Que esto En colaboración con Primark En el tono 324 Que sí que me gustó Mucho Porque además Yo ya he probado Estas sombras de Mina Y la verdad Son buenísimas Se trabajan súper bien Aguantan un montón Dejan un brillo precioso Y también quise hacerme Con una más Esa es la de Colaboración con Primark Y es esta que os estoy enseñando A mí me parece Muy linda Y vamos a ver Qué nos podemos hacer En los ojitos Un maquillaje Eso Naturalito Normalito Nada glam Y voy a usar Primeramente Este tonito Que es como Rosita Que va a ser Como el color de transición Es decir Que no tienen espejo Las paletas Pero es normal Por si seguro Es normal Que han traído Un espejo Lo que sí me gustó Es que hay Muchísima 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 Variedad De paletas De ojos O sea Es mucha variedad La verdad Yo ya os digo Lo malo que tienen Es que tienen Muchísimas sombras Con shimmer O con glitter Y a mí me gustan Más las sombras mate Pero Las paletas De paletas Que hay para elegir Es infinitita Para mí Esta paleta En concreto No es súper Hiper Mega Polvorienta Está bien Y en momento Esta sombra Pues pigmenta Lo necesario No le voy a pedir Peras al olmo Por 6 euros Pero sí que va Bastante Pues Va bien Va Correcto Funciona correctamente Vale Voy a pasar ahora A usar El tono Hueso Que tienen Que es Bueno Pues voy a usarlo Como para Básicamente Iluminar El arco De la ceja Y cortar un poco Este Esa sombra rosa Ahora creo que voy A pasar Al tono Naranjita Para cubrir Como lo que sería Todo el párpado Móvil Y luego voy a usar Un color Como ese Marroncito Para profundizarlo Y luego ya me echaré La sombra en crema De mina Lo que sí Lo que sí Luego me hace ilusión Es que os voy a enseñar Pues Los swatches De las sombras Sobre todo Las que tienen Más shimmer Y incluso Tienen un negro Así que eso Sí que puede ser Interesante Como para enseñaros Sus swatches O sea Son polvorientas Las sombras Pero no Hiper mega Polvorientas Como otras sombras Que he podido probar Por ejemplo La de Huda Yo considero Que es incluso Más polvorienta Que esta Y yo os comentaría Desde mi más Sincera y humilde opinión Que estas paletas Pigmentan Pues del mismo nivel Que las paletas Que yo he probado De De la marca Too Faced O sea Too Faced A mi es una marca Que no me gusta Para paletas De sombras de ojos Porque considero Que pigmentan Un cagado O sea Pigmentan Absolutamente mal Yo me tengo hecho Eye looks Con esas paletas Y es como ¿Y dónde está La sombra? Por favor Así que Ya os digo Que pues Están al mismo nivel Incluso Yo no sé Usar esas paletas Pero de verdad Que a mi No me gustan Y creo que estas Pues están al mismo nivel Y por un tercio De su precio La verdad Ahora que estoy En este punto Antes de pasar A echarme la sombra De Mina Voy a hacer swatches De los colores Con shimmer De la paleta Vale Estos son los swatches De las sombras Con shimmer De la paleta No son una auténtica Maravilla Pero por ejemplo El rojo Este rojito El rojito El color teja Si que está bastante Si que está bastante Bien El negro Si quiere decir Que no es un negro Cremoso Un negro intenso Pero bueno Por si se los Yo creo que puede Apañar O sea que no las Les recomiendo Como si diría esa palabra Pero tampoco son Lo peor Que he visto Están como Normalitas No sé A mi me gusta mucho El rojo Y si que es cierto Que hay que pasarle Yo he hecho varias pasadas Para que veáis bien el swatch Pero igual en el ojo Creo que con una brocha De depositar Podría resultar algo Bastante mono Siento que El primer sigue ahí O sea como Desvanecido Así que voy a acabar Con la sombra Esta en crema De la colaboración De primer con Mina Yo tengo fe En esta sombra Porque Si son tan buenas Como las sombras Que tienen Comúnmente en Mina Pues una pelosa Uh uh Si Eso a lo que me refería Si que acabo de mencionar Que la sombra Es un poquito más costosa Creo que ronda Los 6 euros Porque Es un producto de Mina Pero ya os digo Que por 6 euros Tampoco me parece carísimo Y es que mirad Que bonita es esta sombra Por favor Es como la textura Súper cremosa De verdad Súper súper Como cremosita Y me gusta un montón Como pigmento De verdad No me digas Que es precioso Y este sería El eye look Que hemos hecho Con los productos De básicamente Una paleta de 6 euros Y una sombra De 6 euros Así que Yo creo que Bastante Bastante Guay Mientras me pino Las extensiones Os comento Que yo no puedo Enseñaros Ninguna máscara De pestañas Porque obviamente Pues llevo extensiones Que sentido tendría Además de que no puedo Enseñaros Las pestañas postizas Que tienen Pero si que os voy a decir Que a mi me gustan Muchísimo Las pestañas postizas Que tienen En Primark Ya que Yo antes las usaba Cuando uno tenía Las extensiones de pestañas Y son Muy 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 bonitas Tienen un stand Solo para las pestañas postizas Son de verdad preciosas Tienen desde lo más Mínimo Tienen lo más delicadito Hasta una pestaña Mucho más dramática Tienen incluso Las pestañas Que son de De uno De un atadillo De pestaña Como estas Básicamente Y me gustan Mucho Además son súper económicas Creo que las pestañas Así como dramáticas Costaban 3 euros O sea una cosa Maravillosa Me gustaban mucho Unas que se llamaban Vixen Unas que se llamaban Iconic Que son un pestañón Súper dramático Y de verdad Yo esas se las recomiendo Porque las usaba Y eran muy buenas Pestañas postizas Así que Id a verlas No puedo enseñaroslas Pero sí que son Maravillosas Bueno y ahora que ya hemos acabado Vamos a pasar al rastro Tengo miedo La base es la misma Que os enseñé antes Y Tengo miedo Con esta base O sea Aquí puede pasar de todo Pero me parece que el tono He acertado Así que yo voy a usar Una beauty blender Para aplicármela Y ya os comentaré Que tal Huele como a crema hidratante Pero me agrada mucho Que el tono Sea mi tono Al menos Eso de momento Y espero que no oxide Pero La verdad me alegro mucho De que tengan este Tono De base Guau En la cámara Parece como un fantasma Pero en la vida real No sé Es mi base Es mi tono Se ve raro en cámara En verdad No sé qué le pasa En cuanto a temas de color Pero Parece un fantasma Pero en persona Se ve bien Yo lo prometo Además si últimamente Veis mis vídeos Y mis fotos en Instagram Sabréis que a mí No me gusta ahora Llevar un maquillaje Pues full coverage Me gusta más Un maquillaje pues suavecito Que se llevan algunos lunares Que se llevan algunas Imperfecciones de la piel Me gusta más usar BB cream Entonces no estoy usando Maquillajes muy glam Pero Vamos a hacer aquí La excepción Para enseñaros el vídeo No sé Yo en verdad De verdad que en persona Se ve súper bien la base Pero ahí en cámara Pues como un fantasma Me gusta bastante La verdad que por 3 euros Me parece algo bastante económico He tenido que Dar Insistir en algunas zonas Porque es de medium a full Pero la verdad es que Bastante bien O sea La verdad es que bastante bien Aunque pongo un fantasma en cámara En la vida real Se ve una base bastante Pues apañada Normal ¿No? No, no Digo que no Así que ahora voy a pasar Antes de Contornear el rostro A iluminarlo Porque Este es un antiguo Amigo mío En el set de maquillaje Que yo tengo Que son Que es un iluminador En líquido De Primark Que es el Llamado Moonshine Este iluminador Tiene un tiempito Ya creo que tiene un año Creo que no está en la venta ya Pero me gusta un montón Ahora ya está un poco Pues ya oxidado Y viejito Y está ya pegajoso Ya tiene un año Pero lo voy a usar Junto con un iluminador Que me he comprado nuevo De Primark Porque de verdad Que me encantaba Este iluminador Es maravilloso Y queda preciosísimo Espero que No sé si lo siguen vendiendo O siguen vendiendo Algo similar Aquí en En Primark Pero De verdad que este Me encantaba Y es precioso De los pocos iluminadores Líquidos que me gustan Vale Mi miedo Era Que levantase la base Pero no lo está haciendo Porque sí que es cierto Que hay varios Porque sí que es cierto Que hay varios Iluminadores En líquido Que lo que hacen Es levantar la base No sé si es por tema Del iluminador En líquido O por el tema De la base Pero Sí que a veces Levanta la piel Y aquí Eso no está pasando Levanta la piel Levanta la piel Sabes que hace Hay una desvaloración Levanta la base Y esto no está pasando ahora Y eso me Hace feliz Mirad que bonito queda Grilla un montón Y me alegra un montón También Que no levanta la base Eso es genial Maravilloso Y me ha dejado Pati difusa Así que ahora voy A contornear el rostro Y este producto También es con Mina Que es el 331 Duo Blush Highlighter Que es eso Mina con Primark Que me ha costado Esto 6 o 9 euros No me acuerdo Pero sí que era caro O 9 euros Valía la sombra En crema Porque no tiene El precio puesto O 9 euros Valía esto Creo que era esto Si no me acuerdo mal Que es básicamente Un colorete Y un iluminador Y no he comprado Bronzer Por alguna extraña razón Del mundo No he comprado bronzer Bien por ti Lolita Pero no importa Porque puedo contornear Con un colorete Y el iluminador Lo voy a probar en mano Pero voy a usar Otro iluminador Que he comprado Que costó 3 euros Que sigues de la marca Primark Así que voy a coger El colorete Con una brocha Y eliminamos el exceso Es un colorete Bastante potencia Bastante color Zambuesa En cámara soy fucsia Es que de verdad No sé que está pasando Con la cámara Se ve un poco extraño Quiero que contornear Con colorete No ha sido una buena opción Para todo Vale Podemos apreciar Que es Un colorete Bastante Potente Hay que dar el cuidado Porque Madre mía No es un colorete A todo esto De que puedes contornearte Contornearte Con el colorete Es bastante Bastante Chillón Es Chillóncito Así que Para arreglar esto Porque si que Madre mía Dios Hola soy Hailey Voy a A usar los polvos Que he comprado Eso si Que valen 2.50 Que son en el tono Porcelain También De Primark Que pone que son Foundation Preset Powder Pero yo los he tocado Y son como unos polvos Bastante con color Así que A ver que pasa Además estos polvos Ya traen su espejito Y Una Esponja Que me recuerda Mucho a las esponjas Que trae también Mac en sus polvos Compactos Entonces eso Me Agrada Me parece estupendo También Pero yo no voy a usar La Esponja en sí Voy a usar Una brocha mía De mi casa Son Polvos Que Son un poco Polvorientos Pero Ya os digo Esto no es novás Esto es un polvo Entonces Voy a Sellar La mandíbula Y voy a difuminar Esto por Dios Porque Porque parece un payaso Y no Veis Así mucho mejor Más suavecito Veis La clave era No echar mucho colorete Es que no sé En qué momento Decidí no comprar Bronceador Ah ya me acuerdo Eran todos mil naranjas Ahora lo acuerdo Ahora lo recuerdo Eran todos súper naranjas Oye pero la piel Se está viendo bien Yo la piel La estoy viendo Pues bastante bonita Voy a sellar también En la zona de la nariz Y sana de ojera Pues los polvos Me están gustando un montón La verdad que se trabajan súper bien Son No ligeros Pero Por favor Dejadme hacer un poquito De trampa Y contornarme Las mejillas Con un bronceador De los que tengo yo Porque Me veo rara Muy rara Bueno esto ya es otra cosa O sea ahora se ve Maquillaje enormadito Vale aún tengo unos coloretes Que me heidi Pero vamos a pasar A lo divertido El highlighter Como iluminadores Yo tengo estos dos Uno es el Mink Pink Y otro es el Branch Club Mink Pink Lo compré hace un año También en Primark Y el Branch Club Lo compré el otro día Aparte Que creo que me costó Dos o tres euros También muy económico Ambos colores Son muy similares Quizás Mink Pink Si que se acerca más A ese tono Rosita Y el Branch Club Es como un tono Más champagne Así que bueno Voy a usar el Branch Club Porque es más reciente Y vamos a ver Pues me gusta un montón O sea mirad Que brillo Tan bonito Que da Así que estoy muy contenta Si que tiene Unas partículas De glitter Pero no es Hiper mega exagerado Y me parece que Es un iluminador Muy económico Para el La calidad que tiene La verdad Voy a iluminar Arco de la ceja Y lagrimal Y vamos a pasar A los últimos pasos Que es labial Y fijador de maquillaje En Primark Hay un montón De variedades De labial Y no he cogido Ninguno de los De Mina Porque había muy pocos Y los swatches Estaban hechos Un asco Y cuando digo asco Es que igual Si tocas eso Te contagias De cinco enfermedades De la piel Porque además La gente tiene La cerda costumbre De usar los testers Para maquillarse Así que yo Como opción Me he cogido Este pack Que vale cuatro euros Que se llama Tease Incluye un lip gloss Un lápiz Y un incluso Afilador para el lápiz Así que Está genial Vamos a ver Que tal Primero voy a perfilarme Los labios Con el lápiz Que me parece Un tono precioso Y este es el lápiz El lápiz queda bastante bien Es muy cómodo Y es muy cremoso La verdad Es muy chiquito Es decir La pega que le pongo Pero por otro gusto Tampoco Le voy a pedir mucho Pero sí que es bastante cómodo Y ligero O sea me gusta Y ahora voy a pasar A ponerme el gloss Vale Cosa es que comentaros De el gloss Es bastante Es obviamente Un gloss Con color No es un gloss Pues sin más El color Me gusta mucho Es que de verdad En cámara Se ve horrible En cámara Parezco Una drag queen Derrotada Masacrada Y pisoteada O sea me veo fatal No sé que le pasa A los colores de la cámara Pero en persona De verdad queda Un look bastante decente No es nada pegajoso De que te quedas en plan Buah Puh 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 ¿Sabéis? Incluso Puh No se quedan nada Los labios pegados O sea Me parece muy cómodo El color es bonito Quizás yo lo hubiera Elegido un tono Un poquito más subido Un poco más Tirando a marrón Porque si que es un poco Nude de más Pero el labial Es muy cómodo Y por cuatro euros Me parece bastante Cool Correcto Ok Voy a alejarme ya Porque me están Dúntica Y este es como Ya por último Os voy a enseñar El fijador Que yo he comprado Que se llama Glow Que es un setín spray Con vitamina B5 Para las iluminadoras Y aloe vera Y vale 5 euros Así que Vamos a ver Que tal Este tiene spray Por el packaging Me recuerda Un spray Pero un spray De los de la pared Tiene una bolita dentro Que es uno Como los sprays De la pared De los que pinta La pared con ellos Oh Wow Ya por todo el cuerpo Es iluminador Pues Wow Mira Iluminado Iluminado Wow Es como refrescante La broma Es bastante grande Huele muy bien Wow Estaré iluminada Ahora sí Voy a ver si hay glow En alguna parte En mi cuerpo sí En mi cara también Pero sabéis No es un glow Como que Sea Como que hay glitter En la cara Sabéis Se ve un glow Como Eso Iluminada Pero sin tener Purpurina Por la cara Que eso me agrada Y en el cuerpo también Como que se ve O es Es un gestión de mi cerebro Pero se ve El cuerpo El cuerpecito De los sombritos Iluminados Así que yo creo que ya está Este es el maquillaje final Lo voy a quitar Este pañuelo Y me voy a peinar Porque ya va siendo gracia Bueno Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que os haya gustado Tanto el resultado Como la review De estos productos A mí me ha gustado un montón Hacer este vídeo Aparte que es algo más Pues Del que todas Podemos aprender Así que me ha parecido Super guay La base Me gusta mucho Creo que lo que más me ha gustado Es la sombra En crema El labial Me gusta bastante La verdad El setting spray Si aguanta la fijación Durante las horas del día Perfecto Y el primer También me gusta mucho Porque me recuerda mucho Al professional de Benefit Así que nada más Por cierto El top también Es de Primark Yo hoy toda De Primark Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Dadle like Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Dadle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!